¡Crossing a heart, open up to death! It's anyone that goes fast As the wind you hold up, solo Muy buena noche familia cordobesa reunida frente al televisor Bienvenidos a 5 noches, cuarto de la semana, noche de jueves Noche de ocio y cultura Linda noche para disfrutar y para quedarse ahí Porque tenemos grandísimos invitados Vamos a estar con grandísimos invitados en la mesa Y ya te vamos a contar de quien se trata Pero entre ellos, como para que vayas sabiendo Hoy viene el secretario de Cultura Municipal Viene Francisco Marquiaro Ya te vamos a contar el balance que vamos a estar haciendo Con grandes anuncios también Para la segunda parte, también grandísimos invitados Que llegan del mundo del teatro Y ya te vamos a adelantar de quien se trata Hoy un músico tremendo para esta noche Estará presentando discos, estará tocando aquí algunas canciones Y ya te vamos a decir cuando será la fecha de presentación de ese disco Bienvenidos a todos Queremos compartir lo que estén haciendo del otro lado La mesa, la sobremesa Y que vayan armando los planes para el fin de semana Y para lo que se viene también De aquí en adelante Porque la movida cultural en Córdoba Está realmente muy buena Y nosotros te la contamos acá Bienvenidos Y pasen a nuestro living Está Marcela Palermo Buenas noches Hola, ¿qué tal Caio? ¿Cómo les va? Bien, muy bien Buenas noches Excelente Bueno, anticipabas algo De lo que vamos a hablar con Marquiaro Y vamos a hacer hincapié Fundamentalmente en lo que se viene Para los próximos días Como es el mercado de arte Que si repite el éxito que tuvo el año pasado Ya seguramente tenemos que estar más que satisfechos Y además también la Feria del Libro Que comienza en el mes de septiembre Exactamente Con balance de lo que fue el Córdoba diseña Que terminó hace muy poquito También durante las vacaciones de julio Bueno, y tendremos las jornadas ópera Y vamos a estar contando un poco de qué se trata Claro, ¿qué es esto de la ópera? Suena como que hace mucho que no escuchamos ópera ¿Son ustedes los que escuchan ópera? ¿De qué se trata? Ópera en escena Vamos a estar con muchos cordobeses Que van a hacer realidad Esto que para muchos es un sueño Exactamente Bueno, música en vivo Lo anticipábamos Presenta disco Y lo hará este fin de semana Y lo tenemos nosotros tocando aquí Para anticipar lo que será esa fecha Suena en nuestro escenario Y abre cinco noches Sir Hope ¿Por qué pensás en mí? Si solo te hice mal Si vos y yo ni una sola vez Nos prometimos ir de frente No dimos todo en sí Fue raro al comenzar Con tanta piel no pudimos ver La guerra que nos se iría Tarde lo pensamos Tarde nos amamos Tarde me arrepiento Aunque fue perfecto Es raro estar así Ni todo bien Ni todo bien ni mal Ni todo bien ni mal No puedo desaparecer No Si multiplicas los recuerdos Tarde lo pensamos Tarde nos amamos Tarde nos amamos Tarde me arrepiento Aunque fue perfecto Tarde nos amamos Y sé muy bien Que solo no nos puede herir Al vernos voy Llevándote Porque la parte de mi ser también se puede si vos te vas Dicarte lo pensamos, te ordeno su mamá Te ordeno me arrepiento, aunque fue perfecto ¡Gracias!